Buenas tardes mis amigos, escuchen bien a que he venido. Hoy les traje un especial del polvo puritativo que sirve hasta para curar a los malos entendidos. Bueno para toda mujer la que no haya parido, porque tiene un componente de siete aguaytacaminos. Lo inventé porque leyendo un libro de mi padrino, conseguí que ese animal es el remedio efectivo. Para la mujer estéril le controla los sentidos. Algunas paren morochos y sin correr ningún peligro. Un polvo mejor que este jamás lo habían conseguido. Por una curiosidad, solo a mí se me ha ocurrido de quemarlo con toy pluma y molerlo bien molido. Esto es parte del secreto lo demás, no se los digo. Si algunos lo necesitan, vengan y hablen conmigo, que yo les echo el polvito y sentirán el alivio. Si no que le pregunten a la esposa de Camilo, que tenía más de cincuenta y un hijo no había tenido. Vino y se lo eché tres veces y vean lo que ha sucedido. Solo han pasado dos años y lleva tres repetidos. Después, hizo el comentario en el barrio donde vivo. Ahora muchas me visitan sin permiso del marido y me piden que les eche el polvo puritativo. Pienso hacer un consultorio en un lugar escondido, porque ya veo que en la casa afronto un grave peligro. Mi esposa se da cuenta de que me visitan seguido. Ellas salen sonrientes, sobándose el ombligo. En estos días, una señora pasada de medio siglo le dijo desesperada que quería verse conmigo. Señora, venga después porque mi esposo ha salido a cumplir un compromiso en un lugar desconocido. Ella le dijo, yo lo llamo, a ver dónde lo consigo, porque me recomendaron su polvo puritativo y si es así que me lo eche que le pago en efectivo. Ayer me quedé abismada con la esposa de un amigo. Ella tiene la misma edad mía y un hijo no había tenido. Vino y él le echó el polvito y tiene un siete vecino. Ahora yo quisiera darle un hijo a mi marido. Trompe vaina mi compadre el lío en que me he metido. Ahora tengo que ir al monte a cazar a Guaita Caminos. Para que no se me acabe tengo que ser precavido, porque a mí esas señoras ya no me dejan tranquilo. Me encuentran a donde vaya y algunas llevan los niños para que me besen la mano, porque hay que soy su padrino. Todos creen que son hermanos porque son muy parecidos. Yo digo que es la sustancia del polvo puritativo. Gracias. 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 Gracias.